Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 31 de enero de 2014. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.3532 con tendencia bajista. En el gráfico de 4 horas el precio tocó al mínimo 1.3516 por el momento y tiene soportes en el mínimo del día 20 de enero 1.3505 al cual sigue 1.3480 y 1.3450 al alza 1.3560, 1.3585, ahí está bien colocado, 1.3605 y 1.3630. Los indicadores presentan señales bajistas en todos los casos pero ya entrando en zona de sobreventa el indicador de fuerza relativa por supuesto de 14 periodos y de gráfico de 4 horas estocástico naturalmente agotado en su instancia inferior y el quiebre de 1.3505 va a acelerar la baja del euro en las próximas horas, cosa que por el momento igualmente no parece altamente probable toda vez que bajó demasiado ya en la semana sin prácticamente ofrecer ningún tipo de corrección bajialcista, con lo cual podría hoy ganar algunas posiciones buscando la zona 1.3560 en la primera instancia y aparentemente está faltando ahí un pequeño regreso de precio a valores un poco más altos antes de continuar una baja. Una baja que de todas maneras ya prácticamente está confirmada por el quiebre de una línea de tendencia alcista, esto es apreciable en el gráfico diario y que proviene de principios de julio pasado, el quiebre se produjo ayer justamente en la zona de 1.343540 aproximadamente y ahora tiene un pullback contra esta línea de tendencia. Es una línea de tendencia muy larga como para considerar la quebrada con esta vela que estamos viendo hoy pero bueno si no supera, insisto, la zona 1.3560 puede volver a caer. Si lo hace, el quiebre habrá sido falso y habrá que esperar en otra oportunidad. El gráfico diario presenta justamente señales bajistas pero también es una temporada un poco larga para analizarlo en muy corto plazo. La libra estardina en tanto cotiza 1.6446 ante el dólar, un gráfico de 4 horas en tendencia bajista con soporte muy cercano al primero en 1.6435, 1.6410, 1.6380. Al alza 1.6475, 1.6515 y 1.6550. Las mediciones de FIBO, desde el último mínimo al último máximo importante, ofrecen un 61.8% de retroceso en este precio que estamos ahora con indicadores que de todas maneras siguen favoreciendo una baja de la libra en las próximas horas. Este ángulo de continuación de tendencia, este ángulo bajista que puede dar lugar a una baja también importante de la moneda británica, una base importante de casi 100 puntos y que puede llegar a llevarlo por lo menos a la zona de 1.6390 en primera instancia, 76.4% de retroceso del movimiento mencionado y algo más abajo en la zona de 1.6345. El dólar yen cotiza por su parte a 102.38, una tendencia no del todo definida por ahora en el gráfico de 4 horas, vuelve a ganar algunas posiciones la moneda nipona con soportes en 102.05, 101.75 y 101.45 con objetivos alcistas en 102.85, 103.25 y 103.55. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos favoreciendo justamente un crecimiento del yen en las próximas horas, pero solamente el quiebre de 102.05 va a darle fuerza al yen para ganar algunas posiciones adicionales durante la sesión americana. El dólar canadiense prácticamente sin cambios entrando en zona de agotamiento su baja, cotiza en este momento a 1.11.91, una zona que está justamente tapada por una línea de resistencia que está tocando en estos momentos, casi en las puertas de 1.12, si supera este nivel, 1.12.30 y 1.12.75 son los siguientes objetivos alcistas a considerar. Los soportes 1.11.50, 1.11.20 y 1.10.75. Los indicadores siguen favoreciendo una baja del UNI de corto plazo, si bien parece entrar ya en zona de agotamiento, insisto, con una pérdida de velocidad muy notoria en el movimiento alcista de precios de este par. El dólar australiano vuelve a caer en estos momentos contra el dólar y cotiza 0.87.32, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, donde aparece una línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y contra la cual está confirmando el precio en estos momentos de dicha línea. El quiebre de este nivel tiene su próximo soporte en 0.87.10 y en ese caso comienza a configurarse un doble techo que tiene una base importante de 0.88.25 a 0.87.10, unos 115 puntos de amplitud de esta figura. En ese caso iría prácticamente a la zona de 0.85.90 al precio en el corto plazo. Superado 0.87.10, tenemos soportes en 0.86.85 y 0.86.55. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos favoreciendo justamente que esta figura y la cual le hacemos mención y el quiebre de la línea de tendencia se produzcan en el muy corto plazo. El dólar franco suizo cotiza por su parte a 0.97 con una tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 0.90.65, 0.90.85 y 0.91.05. Los soportes 0.90.95, 0.89.85 y 0.89.60 con indicadores que también siguen favoreciendo una baja de franco ante el dólar en las próximas horas. Sin embargo, si no logra quebrar rápidamente 0.90.45, estos dos máximos ayer y hoy pueden convertirse en una figura de cambio de tendencia, lo cual le daría fuerza a la moneda albética en las próximas horas. Y el dólar peso mexicano cotiza en tanto a 13.39.55, una tendencia que vuelve a tornar alcista en el gráfico de 4 horas. Una fuerte velocidad al alza de momento y con esto cástico duerme una fuerte señal también en dirección alcista. De todas maneras aparece una línea de tendencia de corto plazo que uno de los últimos máximos descendentes y que ahora el precio intenta quebrar al alza. Esto le daría fuerza y continuación al movimiento alcista iniciado el día de ayer con objetivos en ese caso en 13.46, 13.54 y el máximo de los últimos años en 13.60. Los soportes 13.32, 13.27 y 13.22 para lo que queda del día. Los pares cruzados, el euro yen 138.56 con una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 138.20, 137.80 y 137.40 al alza 139.15, 139.75 y 140.25 con indicadores que siguen dando señales bajistas firmes y el quiebre de 138.20 para darle nuevamente fuerza al yen ante el euro en la sesión americana. Finalmente, el par Libra Estadina-Yen cotiza 168.33 con una tendencia que vuelve a tornarse bajista en el gráfico de 4 horas con soportes muy cercanos al día mínimo del día de ayer, 168.15, 167.70 y 167.25 al alza 168.80, 169.25 y 169.75. Hay una línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que pasa justamente por el precio actual. Muchas zonas de soporte y resistencia firmes en este momento. Por eso puede haber algún movimiento en contra de las tendencias de este preciso momento en el muy corto plazo para proseguir las mismas en la sesión americana. Los indicadores, decía, con fuertes señales bajistas en todos los casos, favoreciendo justamente un crecimiento del yen ante la Libra Estadina, que evidentemente se fue debilitada ante el dólar americano. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana y buen fin de mes. Nos vemos el próximo lunes ya en el mes de febrero. Gracias. Gracias.